Llegó R-Pass, la nueva forma de autorizar las transacciones de tu tarjeta de crédito Banco Replay desde tu celular. Es un método de seguridad que podrás crear desde tu app Banco Replay. Te permitirá visualizar los datos de tu tarjeta, solicitar préstamos y mucho más. Para activarlo, solo debes abrir tu app Banco Replay, hacer clic en R-Pass, elegir tu método de seguridad y listo. Actívalo hoy desde tu app Banco Replay.